El dueto, Las Hermanas Delgado, próximamente su disco y todo el... ¿Sí te avientas? Sí, sí, sí. Y puro Torres Music, puro Torres Music. Necesitamos practicar un poquito más, pero el mundo da vueltas, puede que sí le agarra y le volada. Compadritos y comadritas, paren, paren, paren todos. Se viene un dueto entre la tía Kari y Carlita, obviamente en el estudio profesional. ¿Qué opinan ustedes? Esto es lo que acaba de decir José Torres. ¿Qué las Hermanas Delgado harán un dueto profesional en un estudio? Escuchemos cómo se están preparando. ¡Corre video! Ya lo ves, hoy te encuentras perdido vendiendo tu vida y yo muy contenta. Que era Dios, que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento. Amigos y amigas, quiero que sean sinceros y sinceras. ¿Qué les pareció Carlita y qué les pareció la tía Kari? Después de haber interpretado un pedacito de la canción El Columpio. Cada una, cada una tiene lo suyo. Obviamente, pues son principiantes en esto de la artistía, de la música. Aparentemente les haría falta pues un profesor de canto, alguien que los guíe literalmente hablando, ¿verdad? Porque seguramente José Torres va a quererlas llevar al estudio, grabarles un tema y eso pues seguramente en los próximos días lo veremos. ¿Quién está preparado? ¿Quién no está listo para escuchar? Bueno, pues interpretar unos temas. Aquí la tía Kari y Carlita. ¿Quién canta mejor? También deberíamos de preguntarles a todos ustedes. Creo que honestamente Carlita se escuchó más entonada en esta canción. Aunque hay que recordar que la tía Kari también sí tiene su experiencia. Así que mi gente, bueno, pues en los próximos días veremos la nueva grabación a dueto entre estas dos cantantes. ¿Qué les parece? El dueto Las Hermanas Delgado, próximamente su disco. ¿Qué te avientas? Y puro Torres Music. Necesitamos practicar un poquito más, pero el mundo da vueltas. Entonces puede que sí le agarren ahí de volada. Ahorita no te preocupes. Ahorita pegan los que cantan más feo tía Kari. Con eso les digo todo. La neta. Pero ya hablando en serio, en serio mi gente. ¿Qué opinan? ¿Quién canta mejor? ¿La tía Kari o Carlita? Porque hay un gran debate en estos momentos en las redes sociales de quién podría cantar mejor, de a quién le podría ir mejor en la cantada, en la artistiada. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios aquí abajo. Los leemos. Cuídense mucho. Su Compa El Travieso desde el Condado Aventura. Saludos.